El Senado de la República será el de la VIII Asamblea General de la Confederación Parlamentaria de las Américas, consolidando el fortalecimiento de la Constitución, y bajo el lema América ante los desafíos actuales, cambio climático, migración y crisis alimentaria, los parlamentarios de América debatirán temas relacionados a la problemática actual que representa el proceso de integración más unidos, más fuertes. En el Senado de la República, vemos por ti.